La tierra que fue testigo de la fe de los patriarcas y los profetas ha temblado bajo el estruendo de los bombardeos. Palacios, escuelas, hospitales, y sí, también casas de oración, han sido golpeadas, mientras el cielo lloraba lágrimas de fuego. Pero en medio de ese humo y esos escombros, hay una luz que no se apaga, una llama que arde eternamente. La comunidad cristiana de Gaza, pequeña pero fuerte en la fe, católicos, ortodoxos, todos hijos del mismo Dios, se unen en la iglesia de San Porfirio, la más antigua de Gaza, donde cientos de almas han encontrado refugio en el corazón de Dios. El conflicto ha cobrado víctimas en ambos lados, y nuestros hermanos cristianos no han sido ahorrados. Dieciocho almas, incluidos jóvenes cristianos llenos de esperanza y sueños, fueron llamados al Señor durante un ataque que sacudió los mismos cimientos de la iglesia greco-ortodoxa. Y todavía hay almas preciosas, hijos de Dios, atrapados bajo los escombros, esperando ser liberados. La comunidad cristiana de Gaza, aproximadamente mil almas, es un pequeño rebaño en medio de una gran población. Han servido al Señor a través de escuelas, hospitales, y obras de caridad, haciéndolos disponibles para casi el 40% de los palestinos. Su convivencia con hermanos y hermanas musulmanes ha sido un faro de paz, un testimonio de la posibilidad de unidad y amor fraterno. Pero ahora, ahora que la tierra tiembla y el cielo llora, ahora que el peligro está cerca y el miedo susurra en el viento, nuestros hermanos y hermanas cristianos se han convertido, a su pesar, en rehenes en una tierra que ha sido su hogar por generaciones. A pesar de los llamados a la evacuación, a pesar del peligro, no pueden refugiarse en lugares seguros. Solo tienen la fe para contrarrestar la violencia de las bombas. La hermana Nabila, que trabaja con las hermanas del Rosario de Jerusalén en la asistencia, cuenta cómo la evacuación no es posible. Tenemos ancianos con problemas de salud y personas con múltiples discapacidades. ¿A dónde vamos? La pequeña comunidad católica, desde el día del ataque, se reúne todas las noches para rezar el Rosario por la paz. Hombres, mujeres y niños se congregan en la iglesia para la misa y luego ante el Santísimo rezan el Rosario. En el pequeño oratorio, los niños buscan un momento de serenidad en una situación que se hace cada vez más dramática. Y en este tiempo de tribulación, en este tiempo de pruebas y dolor, el Papa Francisco ha extendido sus brazos a través de las fronteras, a través de las tormentas y las ruinas, para tocar el corazón de Gaza. Ha llamado al párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, y con una voz que lleva el peso del amor y la preocupación de toda la iglesia, ha impartido su bendición. Ha hecho sentir su cercanía a esa pequeña comunidad de mil almas, incluyendo un centenar de católicos, que ahora están bajo asedio. El custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, ha hablado de una situación grave, y el riesgo de que el conflicto se amplíe está cada vez más cerca, englobando en la violencia también a los territorios palestinos de Cisjordania. Padre Patton invita a la prudencia, a la paciencia, y a mantener firme nuestra fe incluso en las aguas más agitadas. No hay refugio para los cristianos en la franja de Gaza. Las iglesias, que en otro tiempo fueron santuarios de paz y seguridad, ahora han sido violadas, una de ellas golpeada y herida el 20 de octubre. No hay otro lugar a donde IR para los cristianos, para el personal que sirve con dedicación. Son días difíciles, días que ponen a prueba el alma. Queridos hermanos y hermanas, mientras el mundo mira y el cielo escucha, unámonos en oración con nuestro Papa y con todos nuestros hermanos y hermanas en Gaza. Oremos para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda descender sobre ellos, pueda protegerlos y guiarlos a través de este valle de lágrimas. Oremos para que puedan ser un faro de esperanza en medio de la desesperación, que su fe pueda ser la luz que guíe hacia un mañana de paz. Papa pueda ser para ellos un manto de consuelo, un signo tangible de la cercanía de toda la iglesia, que sufre y espera con ellos. Unámonos en oración con nuestros queridos hermanos. Oremos por el fin de esta vergonzosa violencia que ofende a toda la humanidad y a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. 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 Amén.